Mi nombre es Nathalie Spix, estoy estudiando psicología. Mi nombre es Leonel Aguilar, estoy cursando el bachillerato de psicología y pertenezco a la Falcon Fury Marching Band. Mi nombre es Daniel Rivera Cascante. Mi nombre es Rodney Bapp Ulloa. Mi nombre completo es María José Romero Herrera. Soy de la carrera de animación digital. Como soy disléxica, hice una tecina hablando acerca de que las personas disléxicas pueden tener mucho éxito. Llegué a Olacid con una beca deportiva. La oportunidad de venir a competir con los mejores estudiantes que tienen, tanto la carrera de baloncesto como la carrera de ingeniería industrial. La Olacid es una de las mejores universidades del país. La estrategia que tienen de aprender haciendo, siento que es sumamente útil, ya que desarrollamos muchas características que luego vamos a ocupar para nuestra vida laboral. Me pareció muy atractivo el tema de la beca 100. Por otro lado, me llamó la atención mucho el sistema educativo que se maneja acá, que está más basado en proyectos que en exámenes, como el sistema que conocemos en este país. Yo desde siempre fui parte de una fundación Animales Atenas para animales abandonados. Participo en atletismo en Juegos Nacionales del equipo de Palmares. Por eso yo estoy acá, porque le di que tanto amor que tengo a este deporte, que me dieron la oportunidad de venir a Olacid a estudiar y a competir deportivamente. Siento que la música cambia las personas. Poder enseñarle el instrumento a otras personas, siento que es sumamente gratificante para uno ver que otras personas pueden disfrutar de lo mismo que uno. En la Falcon Fury Marching Band ha sido una experiencia bastante bonita. El trabajo que se hace es bastante profesional. Yo soy un músico profesional, graduado a la Universidad Nacional. Entonces también estoy acostumbrado a un nivel musical bastante alto y creo que la expectativa de lo que tenía acá me ha llenado bastante. Que soy una persona muy responsable. Suelo cumplir todo y si digo que voy a hacer algo, lo haré. Yo soy muy leal a la persona o a la institución que me dio nacer. Muy amable. Cuando las personas me piden algo, yo tal vez no tengo cómo hacerlo o cómo darlo, pero siempre busco la manera. Soy una persona insistente. Y corazón, porque me vacilan mucho de que soy como un corazón andante. Por eso vivo, porque siempre quiero ayudar a las personas, hacer que se sientan bien.